Se grabe el rayo por ahí de las composiciones de mi compa Zahel González viejo Fierro compa y jálense plebe Fierro Comenzando por mi clave me conocen como el rayo Soy nacido acá en Guerrero y el menor de tres hermanos Desde que estaba en la prensa sabía bien lo que quería No era seguir la rutina como cualquiera lo haría Te agradezco a mis abuelos por la crianza que me dieron Hoy el viejo no se encuentra pero conmigo lo llevo No quise ser como el resto hice mis negocios me puse a invertir También tuve mis tropiezos pero lo que empieza también tiene fin Mientras otros se divierten yo ando trabajando pa' sobresalir Soy un joven reservado pocos me conocen y saben de mi En el camino quedaron unas amistades que hablaron de mi Pero la verdad me alegra y estoy muy a gusto que no estén aquí Hoy sé quién es quién y con quién es contento que andamos mejor Mucho mejor aquí ayer Y porque andamos en la cima viejo desde guanatos Así es mi copita ángel Fierro Fierro y puro Fierro y puro Fierro y puro Tampoco dejado Aprovechado bien Aquellos que se borraron de lo que yo hacía no los escuché Ahora vienen y me dicen me palmean el hombro de que todo bien Piensan que con un saludo ya están perdonados pues así no es No me quejo del pasado pero hay muchas cosas que no olvidaré Una de ellas la pobreza y humillaciones que tanto pase Hoy sé quién es quién y con quién es contento que andamos mejor Mucho mejor que ayer Fierro Fierro Ahí quedamos viejones Fierro